Bienvenidos de nuevo al canal, video de la Liga Premier, algunas cosas que han salido sobre esta división, esta tercera división, en orden primera, segunda y premier, pero bueno, vamos a ver que hay de nuevo con la Liga Premier, comenzamos. Vuelve la serie A y la serie B al parecer para septiembre, hay nuevos equipos en la Liga Premier y estos son Cafesa, Tlajamulco de Jalisco, Fuentes de Fortín de Veracruz, Deportivo Ocotlán de Jalisco, Toluca B del Edomex, así que cuatro equipitos, equipitos, o sea, equipos no lo tomen a mal, equipitos, ¿vale? Nuevos equipos y a ver cómo les va. Aguacateros de Uruapan vuelven a serie B, Reboceros de la Piedad han tenido visorías, al igual que Michoacán FC también ha estado haciendo visorías alrededor del estado, pero haré un video sobre el nuevo equipo en Michoacán, ya, o sea, ya saben, ¿no? Que tenemos Atlético Morelia, Reboceros de la Piedad, Deportivo Zitácuaro, Aguacateros de Uruapan, Cocodrilos de Lázaro Cárdenas, Deportivo Yurecuaro, Soberano Zamora, Ates Morelia, Aguacateros de Peribán, y ahora el décimo equipo en Michoacán, pues Michoacán FC. Y bueno, a ver cómo les va a estos, a todos los diez equipos, y además, pues, a los nuevos cuatro de la Liga Premier, que son los que importan en este video. Así que, y recuerda que, en los comentarios, puedes dejar algún equipo de tu interés que quieras que traigamos al canal. Ya hemos traído, como vieron en el video pasado, mencionamos a los tecos, a Gavilanes, Atlético Morelia, Irapuato, y bueno, lo que se ha ido encontrando, ¿vale? Porque no ha salido mucho realmente, pero si tienes algún equipo, aquí abajo, a quien me pidió a Tepatitlán, pues, ya había grabado el otro video, así que, será para el siguiente video que haga igual, trayendo cosas de esos equipos recomendados. Hasta la próxima.